Llegamos para transformar y hemos avanzado, vamos a cumplir un año. Ya las reformas que han habido a la Constitución son como una nueva Constitución que correspondía si hablábamos de la Cuarta Transformación a ser una nueva Constitución. Pero dijimos, no, va a generar mucho revuelo, no vamos a ir despacio porque llevamos prisa. Y cuando se vengan a dar cuenta, ya va a haber una nueva Constitución. Y ya puedo decirles aquí en Tlapa, ya hay una nueva Constitución. Ya se pueden hacer consultas ciudadanas. Si la gente no está de acuerdo en una decisión del gobierno, va a tener el derecho de pedir una consulta ciudadana. No solo eso, ahora va a haber revocación del mandato. Pero el Presidente de la República se va a someter a una consulta en el 2022. Se le va a preguntar al pueblo, ¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y eso lo hacemos por convicción. Pero también lo hacemos para que no se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida. No queremos aquí, en México, golpes de estar. No queremos aquí, en México, golpes de estar. No queremos la disposición mediante la falsa. Y aquí aprovecho a decirles que por eso, siguiendo la tradición histórica ejemplar de política exterior de nuestro país, se le dio asilo humanitario y político al Presidente de Bolivia, Evo Morales. Por eso, les hablo de que es una nueva Constitución. Y estamos avanzando. No solo en tener este marco jurídico distinto, diferente, donde ya no haya algoritmo, no haya impunidad. También en el terreno, en la práctica. Se está avanzando. Sí.